Pues muy buenos días a todos y a todas, aquí les habla Despike726 y hoy estamos en el gameplay inicial del canal en el cual les iré explicando de que se va a hacer el canal, que en que juega empezaríamos la serie y demás cosas que les iré hablando en el video pues. Este, ahora continuemos. Y pues pausaré el video hasta que ya se haya completado esta fase y volvemos ya. Y pues aquí estamos, estoy lleno de zombies en todos lados. Voy a buscar mi cuchillo. Vayamos a lugares, seguro que está por aquí. Ok, ya estamos aquí. Ok, ahora les puedo explicar en vez. Ok. Este... Veis, ya son demasiados zombies. Es un que me... Aquí dejó una bebida. Oh, tenía la bebida completa. Y pues, veamos. Este canal se basará básicamente en gameplays, obviamente. Bueno, no obviamente, claro, estoy comenzando, pero se... digo que se basará, bueno, básicamente en gameplays. Ah, por el que dice no sonó bien, básicamente en gameplays, en... Ah, por el que ha ido subida y por el que ha ido subida y por el que ha ido subida, ahí. Ya, vamos a ver que tiene más daños. Entonces, esto está dañado. No me gusta el zombie. Ok, voy a hacer algo. Uno, dos, ya. Me está siguiendo. Es una de las locas. Me está siguiendo la loca. Es una loca. Me está siguiendo la loca. Me está siguiendo la loca. Y las locas te digo las que son las equipas que te siguen y son veloces, van a mil y son muy difícil asesinarles. Uff, ya no hay más locas. Me voy. Yo no sé, tú pero, pero yo me voy. Sube. Llegué. Ok, entonces como les decía, este canal se ha cerrado básicamente en gameplays. Y bueno, otro uno que, bueno, a veces tal vez haga un blog, o posiblemente algún día haga un blog y haga algunos unboxings y eso. Este, también, les quería contar que, ajá, los tipos, los tipos de, de temas de canal, de, ahora, de canal, tipos de videos que harán, que van a ver en el canal. Y eso serán los tipos, las series, los gameplays ocasionales, e historias de miedo, con gameplay. Pues, las, las series empezarían, quiero empezar una serie de, Claire, de, de Walking Dead, la Season 2, o la que viene, si es que la sacan y la puedo conseguir. Y, un juego ahí, tengo de LOL, de League of Legends, si es que lo consigo. Y, para, seguro, se estarán pensando Minecraft, pero en mi computadora no funciona el juego. Y, estoy viendo como hago para que me funcione. Y, eso es un zapato, una sandalia, o, una chola, una, ok, necesito una mesa. Ok, es difícil de mirar. Ok, es difícil de mirar. En la computadora, porque, no, el OpenGL no me da. No sé por qué, pero, no me da. Ok, ya tengo mi cuchillo. No me da, y, pues, que puedo hacer yo. Esto, he intentado que funcione, y no puedo. Este, gameplays ocasionales. En esos iría así que, The Dylann, con el que estoy jugando. Este, me da, me da los honor. Estoy viendo si lo puedo, o sea, yo lo tengo, pero estoy viendo si lo puedo jugar. Y no lo jugaré en modo historia, ya que no me funciona. Este, veamos. No me, o sea, si me funciona, pero las voces se oyen dobles. Así que, no es, un, no sería un gameplay muy bonito que se dijera. Este, Call of Duty Zombies. Tanto de Black Ops, Black Ops 2. Black Ops 2, este, eh, eh, Call of Duty Ghost. Y el Advanced Warfare, si llegaran a sacar un mapa de zombies entero. Y así me dijeron que había uno, que era Cooperativo Zombies. O sea, mezclé de cobrer, yo y zombies, no lo he jugado. O sea, sí he jugado el juego, pero no a ese nivel. ¿Qué es esto? Zombie, vector. El vector, el zombie, el vector. Mmm, Maritian Zombies. Sin fin, eh, set nativo. Ok. Este también de Call of Duty Multiplayer. Eh, de los mismos Call of Duty ya mencionados. Ya mencionados, que ya mencioné, muy buena esa. Los Call of Duty ya mencionados. Oh, ya mencionados. Y pues, en la de historias de miedo con gameplays. Serian gameplays los cuales, a la gente le den miedo. Y pues, que haya una historia de ese juego. Por ejemplo, no sé, Doom o Nazi Zombies. Y bueno, eso. Y pues, he explicado todo eso. Cogemos esa tubería pesada. Y busquemos cosas que hayan por aquí. No tomé el tiempo. Así que no tengo idea de cuánto tiempo llevo jugando. Espero que el video se vea bien, se vea bien, se oiga bien. Que se oiga bien. Pero, bueno. Oh, le juego ahora analgésicos. ¿Por qué tienen a esos chicos? Se está muriendo. Okey. ¿Hay algo buen aquí? ¿Mamagueras? Los pasajes, si son aquí, necesitan nuestra ayuda. Ay, bueno, ayúdalos. Okey. Bebeda. Ahora, ¿qué te las tomas? ¿Qué? 15 dólares. Oh, cazador de tesoros. Dice un desafío. Pues, está bien. Y... ah, vemos que tiene este tipo de paradas. No me dio cuenta que había escaleras. ¡Oh! No se acercan a la gente. Bueno, pues... Ok. Este, ajá, también me faltó decir cuándo subiría videos. Subiría videos cada vez que... Ah, es que esto tiene cuánto de daño. Vamos a ver cuánto de daño tiene mi... Subiría, ajá, subiría videos cada vez que pueda. O sea, cada vez que... No es que me voy a matar a subir un video. Y si no subo el video, me... No sé, me voy a morir ni nada de eso. Sino que... Yo subo el video cuando me sienta cómodo para poder subir el video, pues. También la cuestión de que en mi casa no hay wifi. Y... Y... Pues... Juego con una banda ancha. No sé si sepan... No sé si sepan qué es eso. Es como un... Cocito ahí que pones la computadora y te... Da... Te da los megas para que puedas navegar y... Todo eso. Pero... Es ilimitada. Y ilimitada no me funciona mucho. Pero... No sé si vendo esto o me lo quiero para que... Más adelante... Mejore algo. Manguera... Ya que todo esto es para algo, supongo. Me quiero. Yo quemaría a los zombies con eso. Y ahora, pues, si estamos de vuelta... Este... Les iba diciendo esto. Este... Ok. Y pues... Yo pienso que ya necesito lo que le tenía que decir en este video. Así que... Matemos a estos zombies. Este... Ahí no hay combinación tipo. Ahí no hay que acostado. A este se va a levantar. Apuesto. Y... Apuesto a que van a venir un bojote de zombies y me van a matar. Pero bueno. YOLO. Sabía. Mira, ahí hay uno, sabía. Mira, ahí hay dos. Yo lo sabía. Era obvio. Era... Es que... Mira, es que lo sabía. Lo venía a venir. Lo veía a venir. YOLO. Yo... Tiene un bate La tipa tiene un bate Mira, hay dos zombies Ah no, si, 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 hay dos YOLO 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 Faltas tu, faltas tu Oye, este mate Te lo metí, zombie Bien metido Tantas cajas y solo puedo ver una maleta Una maleta Let's see what we got Let's see what we got Tiene un bate Y ahora tengo una varilla de acero Déjenme que vaya a La casita A la casita Ah, me entiendes LOL Espérense que quiera hacer algo Y Algo que sea Que no existe Cosilla de cuchina Cosilla de cuchina Y que para Ah no, ni siquiera Ok, eso fue desilusionante Vámonos Si, póngame aquí Si, póngame aquí Ay, me maté como a 10 zombies Si no, me mataste a esos Pinche ballena Pinche ballena Zombie Zombie No tenía No tenía audio Y pues hasta aquí queda el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado ya que es el gameplay inicial No espero que mucha gente lo vea pero espero que así sea Espero que les haya gustado para la gente que lo vea Espero que les haya gustado y pues aquí se despide de Spike726 hasta la siguiente vez Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao